Muchas gracias por llamarme, mira la pinta que traje, gracias a ti, gracias a ti, subieron el sueldo, viste, que yo no fallo, y ahora, invicto, invicto, que cosa, mira estamos muy contentos, este disco es un disco, una degustación de ritmo, llamaste a todos tus amigos y ahí dijeron, presente, 14 temas, donde está Yandel, del de Tobisín, Yandel, Tercer Cielo, Mark Anthony, Tito Nieves, ahí de todo un poco. Ahora, cuéntame esa historia, que tú dijiste, yo voy a tocarle la puerta a Mark Anthony para que él haga este disco conmigo, y fuiste a ti, cuéntame ese momento. Sí, claro, yo tenía esta canción escrita, el intro y el coro, y le digo a Luis Berlio, que a mi mano derecha Luis, que tú crees sin Mark Anthony, yo oigo a Mark en este, en este coro, de verdad, lo oigo fuerte aquí, y me dice, hay un solo problema, que te diga que sí, y es sí, y que te diga no, y él no, y yo le dije, gracias por la ayuda, y me dice, pues mándale un texto, porque me quedé igual, me quedé igual, pero me dice, mándale un texto, a ver qué pasa. Un mensaje de texto. Y yo vengo y le digo, sí, yo no me atrevía a decírselo de frente, ni por tenerlo, y le dije, vamos a mandarle un texto, le digo, hermano, ¿tú crees que te gustaría grabar conmigo una canción que tengo, que es un espectáculo? Y me dijo, pues claro, hermano, envíame, le dije, yes. Y Mark cuenta que esta canción le marca en su trayectoria artística, ¿por qué? La temática del tema también es grandioso. Tú no le mandaste un texto, él te mandó un texto y te dijo, hermano, apretaste con la letra esta, esto es mucho para mí, mirame si le cambias algo. No, 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 bendita, no, no. ¿Qué sacrificios ha hecho Tito al bambino, el patrón, para lograr este bebé que están haciendo? Aquí lo más que se pierde es el tiempo compartido con la familia, sobre todas las cosas, hay quienes lo entienden, hay quienes no. Tu mami está orgullosa de ti. Súper, súper. ¿Qué dice tu mami cuando te ve con tantos logros? Feliz, feliz. Ahora mismo cuando sale el disco hay que hacerse lo allá primero y eso empieza todo el año con el disco puesto. ¿Has llorado? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace llorar a ti? Mi familia, no puedo hablar de mí, es más corta, ya. No puedo hablar de mi familia. ¿Los extraña? Sí, cuando trabajo, los extraña. Se te aburran los ojos nada más de hablar de tu familia y tu mami. Deben estar muy orgullosos de tener un hijo tan grandioso, con tanto talento, con tanta humildad dentro de él. Gracias, gracias. Porque lo que más se caracteriza de ti, amigo, es tu humildad. Y eso es admirable. No, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias, sobre todas las cosas, al pueblo, porque también como mismo colaboran conmigo, están colaborando con ustedes y están viendo el programa. Así que estamos celebrando los dos. Hay que celebrar este año, ha sido grandioso. ¡Gracias!